Hola amigos, queríamos hablar de este pica rescatado. ¿Qué significa que sea un pica? Es un palomo deportivo, de estos que utilizan para los colombicultores, para hacer peleas y competiciones absurdas, que empezarán sobre marzo o abril, y que viven en estos cajones de palomo aislados de hembras, para que luego durante la competición las persigan, etc. Fue rescatado de un cajón que estaba en medio del campo, solo. Esta gente a veces deja estas palomas ahí, ancladas a un árbol, solas, cerradas en un cajón, sin agua y sin comida. Y bueno, alguien pasaba por allí y evidentemente abrió el cajón, vino una paloma y la sacó de allí. Estos pobres la verdad es que tienen una vida muy miserable, de aislamiento de sus congéneres, y ya hemos hablado en otro vídeo, que sufren un maltrato físico y psicológico bastante serio. Pero bueno, ahora aquí en Malp, pues hace una vida, como diría, hacer cualquier paloma. Es decir, tiene su pareja, sale a volar cuando quiere, hace su vida, nadie le encierra en un cajón, ni de aísla de los demás. Y él es muy bueno y siempre está aquí vigilando su nido. Y aquí tenemos a Canteras, otro deportivo, este en este caso se perdió. ¡Ey! Tanto de colombicultura como de colombocilia, es decir, las deportivas y las de carreras mensajeras, pues sufran una regulación real de su bienestar animal, como animal de compañía que son, y no sean simplemente un número que maltratar, que sacrificar cuando tú quieras, que torturar, sino que sean como tienen que ser las palomas de compañía, animales cuidados, respetados y con sus derechos no perdidos y maltratados. Bueno, hasta aquí. ¡Ay, que soy muy guapo! Ese pecho he ido a beber. ¡Uy! Y antes de acabar nos hemos acordado de que también está aquí Charles. Hola Charles. Que también es un deportivo pica. Suelen ser así, grandes, tipo buchón. ¡Qué guapo soy! Y en este caso, que es menos habitual, los machos de pica suelen siempre proteger muy bien su nido y estar muchas horas en el nido. La hembra está por ahí de juerga, ya que a él le gusta tanto hacer nido, ¿verdad? Y no competir me gusta, ¿no? Me gusta que me encierren, que me maltraten, que me rompan el cuello, que me castiguen. Muy bien, muy bien. ¿Qué soy precioso? A ver lo precioso que soy. ¡Uy! 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 ¡Uy!